Gracias por invitarnos. Nosotros tenemos como mañana una política que básicamente nosotros no solicitamos las cosas que hacemos desde el punto de vista del tercero de exclusividad. Sin embargo, nos diríamos que llegamos aquí a compartir lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros creemos que la buena acción es que no podemos tener un pago por aquí. Sin embargo, en este año hay un gran objetivo. Nosotros creemos que ojalá que cada vez hay más empresas y ojalá que cada vez hay más empresas más masivas y por eso que nos dieron que les vamos a compartir lo que estamos haciendo. Antes de todo, quería comentarles que esta es una empresa mexicana que empezó con bebidas y están libidas de conveniencia. Es una empresa que contrata a 200.000 personas en los 10 países en los que trabajamos. En el caso de Colombia, nosotros tenemos alrededor de 7.000 colaboradores. Tenemos 58.000 en la producción de la partida del mundo de París. Somos uno de los grandes contribuyentes que nos valen nuestros. Una de las cosas que hacemos es la mayor parte de nuestras materias climas casi el 97% la compramos a los proveedores tradicionales ayudando a desarrollarlos y generar empleo. Y hemos aquí, nos últimos dos años ya tenemos casi 800.000 personas que están siendo de alguna manera tocadas por los programas de desarrollo social que nosotros tenemos. Todo empieza a... Yo creo que una de las cosas que vemos en el mundo y en la humanidad es que cada vez más las empresas se están evolucionando. Si nosotros hubiéramos pensado hace 50 años, 100 años atrás que el tema de la gente hoy se cuidó generalmente un tema de día a día hace 50 años o mejor de un tema. O, por ejemplo, que las empresas quieran ser el mejor lugar para trabajar y a sus empleados sean felices. Entonces, yo creo que la humanidad cada vez está más trabajando y yo creo que el rol de un presidente de una compañía o de una compañía yo creo que es cada vez lograr ese balance en los intereses de los funcionistas los intereses de los empleados los intereses del planeta de la comunidad y de la comunidad creo que es el gran reto que tenemos en el empresario hoy de lograr ese balance que yo creo que cada vez la humanidad está más cerca de eso de eso. En nuestro caso nosotros tenemos una misión que genera la obra económica y social a través de empresas y misiones ustedes pueden ver que la parte económica como social es tan importante y dentro de nuestra visión tenemos una cosa que se llama transformar consiguamente las comunidades de los organismos hispanos. Yo creo que cada vez más los empleados son más exigentes en el tiempo de quien trabajar los consumidores cada vez son más exigentes que los productos y en un lugar de la empresa yo creo que un consumidor no va a ser un producto de una empresa que contamina el ambiente por tratar de los empleados. entonces todo empieza como una misión yo soy un empleado de esta compañía de esos los sitios que me intervino y yo necesito trabajar por esos valores que tenemos. Toda esa misión y esta visión termina en el tratamiento de sustentabilidad. Básicamente nosotros tenemos tres basados en nuestra gente y en los valores todo el cuidado de nuestra gente. Por ejemplo nosotros damos todos los empleados la mayoría usos de administración y el día que hoy yo puedo venir a partir de ustedes nosotros les deseamos la gente de aquí a reivindicar a manejar el estrés tenemos que hacer cómo hacer con los padres todos enseñan a hacer palos. Entonces el uso del desarrollo de las personas en nuestra compañía creemos que si quieren desarrollar la economía tienen que desarrollar a las personas. En términos del medio ambiente nosotros estamos muy enfocados en cuidar el agua no solamente la cantidad de agua que usamos por ejemplo una de las cosas que estamos haciendo estamos construyendo una planta que normalmente para que se den una idea cuando haces un litro de pina un litro de un cubo de un hidrógeno o de una gaseosa normalmente la gente se consume hasta dos litros de agua para hacer ese tipo se despediza nosotros estamos en un medio de un más simple tenemos una meta de ser metrarias en los siguientes iguales nosotros tenemos ya en el caso de Colombia nosotros estamos estudiando muchas ciudades estamos tomando árboles la otra cosa tiene que ver también con el tema de reciclar en nuestro caso estamos ya terminando de construir con unos socios una planta de reciclar vamos usando resina reciclada con 25% de botellas de nuestros productos y bueno esta es la parte por la que estoy que voy comentando que es la parte que tiene que ver con nuestra utilidad en el desarrollo comunitario aquí tenemos varias iniciativas la primera es afocando voluntariamente a nuestros nucleados dejan clases a personas que estuvieron involucradas en la guerra esas personas pasan unos musos y los incentivamos a ser proveedores si por ejemplo nosotros nuestros uniformes y nuestros nucleados están libres por personas que estuvieron participando y ahora están presentados nuestros nucleados tenemos en este momento 300 voluntarios que han de ser un muso aquí ustedes pueden ver el equipo que en el 2012 y el 2013 vieron esos otros otra esto básicamente ha generado hoy que 35 proveedores de nosotros que hayan de personas enfrentadas hemos estado haciendo su carretina en el equipo caramanta en el día vallupar o la hija ¿esto para qué nos ha servido? esto nos ha servido mucho para nuestros colaboradores porque a veces muchas personas ven y escuchan lo que pasa con el tema de la guerra pero el hecho de que estén trabajando con estas personas es la parte más sensiva de la política nacional y obviamente para los participantes mostramos que la sociedad lo acepta y ayudamos a enfrentar el miedo y a traer que pregunten otra que tenemos son espacios de paz y reconciliación en estos programas básicamente lo que tenemos es que nosotros apoyamos estas personas que afectan por ejemplo personas que estuvieron afectando y vaguen y aficiencias y caigan donde ella vayan y hagan algo de esas comunidades en la comunidad y hicieron algo mal en esa comunidad entonces lo que nosotros hemos hecho por ejemplo hemos hecho que esta persona en la colaboración de la Fundación para la Reconciliación y de la Agencia de la Reconciliación que coordina mis proyectores que la gente de esa casa hemos creado un centro de oro en los salones criminales por ejemplo para la Galería Pública en México en la Universidad de la Comunidad del Barrio es decir una serie de cosas que hace para que la gente vea que estas personas están arrepentidas de los desieros otra cosa que tenemos son centros comunitarios ponemos ocho centros comunitarios con el Tecnológico de Monterrey esta compañera y el trabajo se llama Prensa Prensa es una de las fundadoras del Tecnológico de Monterrey en una escuela en una universidad muy grande en México y con ayuda de ellos en muchas ciudades lo que hicimos fue entrenar aprovechando por ese exigimiento el tema de la violencia y el narcotráfico un recorrido muy grave y lo que el Tecnológico hace a diálogo es lo que hicimos fue que nos pasen esa organización y nos estamos haciendo en Colombia lo llevamos dos años haciendo hemos hasta ahí que hemos generado ahí a dos mil doscientas personas con mucha capacitación por ejemplo esta es una de las propiedoras que estuvo involucrada en estos problemas y sin embargo una persona que ustedes conocen con el niño es una persona muy feliz y ha dejado de pasar para terminar yo les quería decir que yo creo que en este proceso una de las cosas que yo he aprendido y incluso en el estudio que yo he tomo es que uno tiene que estar muy impugnable y si no siento en el presente yo creo que si uno vive en el pasado y puede uno vivir en el pasado siendo víctima viviendo del odio o de las personas que hicieron algo malo vivir en el pasado a retenidos por lo que hicieron o preocupados yo creo que eso no es un ensayo vivir en el pasado y la otra cosa tampoco es vivir en el futuro vivir en el futuro pensando en tener una ansiedad que va a pasar no van a aceptar no van a aceptar no van a hacer trabajo nosotros tenemos un empleado con un empleado que estuvieron y un empleado en el sistema y no hay que ser que estar pensando y si no pasarlo y si no pasearlo yo creo que lo que tenemos que hacer es eso vivir en el pasado dejar de preocuparnos por el futuro y vivir en el presente y tratar de hacer cosas como más yo creo que como yo les decía todo el mundo tiene ese dilema que hay hoy en día el amor es amor el amor es dar más que lo que uno recibe mientras que en los negocios es dar menos y recibir más yo creo que hoy la comunidad está evolucionando acá más que en un balance y bueno espero que sirva esto que les acabo de decir déjenme decirles que en unos meses están formando las mismas empresas para poder hacer un poco más así donde está hablando de 2.800 personas y donde está hablando de 9.000 millones muchas gracias